En efecto, ahí se habló durante el diálogo de que yo me fuera a España, pero yo siempre he querido quedarme aquí. Y he tratado de buscar todas las medidas posibles de quedarme aquí. Si esa era la única manera de salir, por supuesto que me hubiese ido, porque ahí pudriéndome en una cárcel no tenía ningún sentido. Pero gracias a Dios pude lograr quedarme en Venezuela. El camino que nosotros tenemos en este momento es ese, el voto. Pues yo no tengo armas, Vladimir. Y el voto tiene problemas. ¿Hubo fraude? ¿Hay fraude en Venezuela? Sí, sí hay. ¿Hay condiciones electorales que hacen imposible ganar en algunas partes del país? Sí hay. Claro que hay. Hay que luchar por las condiciones electorales y hay que luchar porque el Consejo Nacional Electoral tome la posición que tiene que tomar, que es la posición de árbitro. Por supuesto que sí. Los argumentos de voluntad popular, los argumentos de primera justicia, los argumentos de tanta gente que se está cuestionando estas elecciones son válidos. Porque sí hay un fraude en Venezuela. Pero de este lado también hay argumentos válidos. Porque si nosotros no hubiésemos mantenido espacios, yo hoy no estaría aquí. Nosotros hoy no tuviésemos ninguna posibilidad de cambiar de presidente en Venezuela. Porque aquí Chávez llegó a tener tanto poder que lo que quedó fue Baruta, Chacao, Latillo. Ustedes se acuerdan, 2005, 2006, en donde aquí Chávez tenía todas las gobernaciones, la Asamblea Nacional. Miren, imagínense que usted está secuestrado. Usted habla o no habla con los secuestradores. Si usted quiere que los presos políticos salgan de aquí o usted los quiere ahí martirizados y que se pudran en una cárcel. Porque si la respuesta es lo segundo, si los presos políticos son una herramienta para que hagamos política, si yo me voy a lanzar de candidato y para eso necesito tener unos presos para tener un discurso, entonces usted tiene razón. Pero si nosotros tenemos que plantearnos como sociedad, como sociedad venezolana y como sociedad democrática, que queremos sacar a los presos políticos, claro que tenemos que hablar con el gobierno. ¿O quién los tiene presos?